Hola, a nombre de la maestra Jennifer Granger y su servidor Carlos Huerta, agradecemos que estén utilizando el sistema CITRES. Esperamos realmente que estas conversaciones mediante este taller de sensibilización sean de utilidad para evidenciar la importancia de los trabajos en internacionalización de manera institucional, estratégica y sistemática. Como parte de este taller, en esta parte 3 vamos a hacer una breve presentación sobre información que va a complementar las discusiones que se han llevado a cabo ya entre ustedes sobre la internacionalización integral e institucional. Vamos ahora a ver esta gráfica que representa la progresión institucional hacia la internacionalización integral. Esta gráfica está sacada de un material valiosísimo que les recomendamos que se llama The Community College in a Global Context. En particular, esta gráfica viene en el apartado 2, que se titula Building Support for Internationalization through Institutional Assessment and Leadership Engagement. Escrito por el Dr. Sean Wooding y la Dr. Bonnie Bisonette. Podemos ver aquí que si ya han evidenciado a partir de sus conversaciones la importancia de que cada sector de la institución trabaje en internacionalización y en interculturalidad y han evidenciado que todos los miembros de cada sector de la institución pueden hacer desde su trinchera mucho para apoyar estos trabajos, podemos ver en el diagrama que las actividades como la vinculación, los servicios a los estudiantes, las actividades cocurriculares, el desarrollo profesional, el currículum internacionalizado, el liderazgo y política, si han decidido llevar a cabo actividades, este extremo que ustedes ven aquí en pantalla es todavía no suficiente. Porque vemos aquí que estas actividades se están llevando a cabo de manera desarticulada. Y lo que este gráfico nos invita a hacer es apoyarnos de los recursos organizacionales, como lo pueden ver aquí abajo en esta flecha, del liderazgo institucional y del compromiso de todos los miembros de la institución para que estos trabajos vayan hacia un continuum que está de este lado como un ideal dentro de la institución, que es todas las áreas sustantivas de la institución trabajen de manera articulada y este gráfico sugiere que exista un comité asesor para la educación global institucional, que este comité se vuelvan expertos, estos miembros de este comité en internacionalización y que guíen la articulación y los trabajos de la institución en internacionalización y en interculturalidad. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Cuál sería un ideal a aspirar dentro de la institución? Los voy a leer, perspectivas globales e interculturales son omnipresentes, que tocan a cada estudiante, administrativo, profesor, investigador, coordinador, jefe, director. La internacionalización está integrada en su totalidad en las políticas de la institución, tales como las financieras, de recursos humanos, de desarrollo curricular, manejo de riesgos, tutoría y consejería, etc. Se espera que cada estudiante sea expuesto a contenido internacional e intercultural y que existan explícitos indicadores de aprendizaje, ya sea a nivel institucional o de cada clase, a alcanzar por los estudiantes al tomar estas clases o actividades extracurriculares. La tecnología apoya e integra la internacionalización, desarrollo de habilidades en el idioma inglés o en un idioma extranjero, entre más mejor, más idiomas es mejor, pero con que se afiance, con que se tenga una fortaleza, en un idioma extranjero, tanto de personal como de estudiantes, eso ya nos lleva a un nivel de logro mucho mayor. Vinculación internacional en cada nivel jerárquico. Esto sería maravilloso que no nada más la internacionalización estuviera a cargo del encargado o encargada de internacionalización, sino que todos participen contribuyendo en estos trabajos. Actividades de desarrollo internacional, también importante, voluntariado en el extranjero, atracción de alumnos o docentes que quieran hacer voluntariado para el desarrollo internacional en nuestras comunidades y una internacionalización con un presupuesto autosustentable, que probablemente es la parte más difícil de lograr. Este ideal también está sacado de esta publicación. ¿Cuáles son algunos elementos para tener éxito en la internacionalización integral e institucional? El apoyo de los líderes, del consejo directivo y de la comunidad, tanto institucional como externa, es imprescindible. Como ya lo hemos dicho, hay que trabajar de manera integral, estratégica y sistemática, sensibilizar e involucrar a los sectores público, privado y social hacia la importancia de los trabajos en internacionalización y de los beneficios que tiene que la institución fortalezca su internacionalización integral reflejados en la comunidad externa. Capacitación en internacionalización e interculturalidad para cada sector de la institución. Desarrollar niveles altos, eso es lo que se desea, de competencias interculturales, internacionales o globales entre directivos, personal académico, personal administrativo. Vinculación, que sea a cargo de todos. Los alumnos, por ejemplo, son los mejores vinculadores. La internacionalización, también a cargo de todos. Los alumnos también pueden ser agentes de internacionalización. E interculturalidad a cargo de todos. A nivel institucional y de sistemas educativos, a este año 2015, hay grandes retos. Primero, la sensibilización hacia la importancia de ir más allá de las actividades tradicionales de internacionalización, que son la movilidad física de individuos o cooperación internacional y asumir la responsabilidad de crear alumnos competentes globalmente, independientemente de si tienen o no la oportunidad de tener una experiencia de movilidad en el extranjero. Lo mismo con el personal. Por eso, la profesionalización dentro de la institución en el área de internacionalización integral e institucional es importante para todos los sectores. Hay un problema, por ejemplo, en algunos países hay mucha retación de personal, de directivos, por ejemplo, y eso complica mucho las cosas. Complica que se le dé seguimiento a los trabajos. Cabildeo a nivel de Estado y a nivel federal, para que también tanto los gobiernos estatales y el gobierno federal vean la importancia de llevar a cabo estos trabajos, los beneficios y que apoyen estos trabajos con fondos. Cooperación en internacionalización integral e institucional. Con esto lo que quiero decir es que entre instituciones colaboren para mejorar su internacionalización integral e institucional. Algo bien importante que sugerimos y que hemos integrado como parte de CITRES es que haya un modelo de enseñanza que empodere a los estudiantes y que apoye la internacionalización institucional. Para eso ustedes pueden ver el método de enseñanza que hemos creado que se llama STEMP, que significa Students Empowered. Veamos la siguiente diapositiva que son dos frases finales para la reflexión. Esta cita es de Richard Gerber, en 2014. Richard Gerber es un académico inglés que estimula mucho a los responsables de la educación en el mundo a salir de sus zonas de confort. Y él dice, ¿cuánto de lo que hacemos como responsables de la educación lo hacemos porque nos hace estar en nuestra zona de confort? Creo que hay que pensar y preguntarnos muy bien esta cuestión. ¿Cuánto de lo que hacemos es porque está dentro de mi zona de confort? ¿Y cuánto de veras es lo que tengo que hacer para el beneficio de los estudiantes a los que sirvo? Otra cita es de Francisco Marmolejo, encargado de Educación Superior para el Banco Mundial. Él dice, es necesario ya no ejercer el arte de la ambigüedad. Asumir que las cosas deban cambiar, pero que sigamos haciendo lo mismo. Eso es el arte de la ambigüedad. Decir y estar de acuerdo en que las cosas deben cambiar, pero seguimos haciendo lo mismo. Para dudas y preguntas, les recomendamos que nos contacten por medio de la herramienta que está aquí abajo de esta página. No se olviden de compartirnos sus fotos y sus experiencias del taller en nuestro correo info.usmexfusion.org Y bueno, es todo por nuestra parte. Ahora es el momento de que ustedes tomen esta foto grupal y que tengan el descanso de 20 minutos, ya que viene la parte 2 de este taller, que es el taller FODA de análisis de la institución, tanto de la comunidad, para la internacionalización integral de sus instituciones. Muchas gracias por su atención y que sean de mucho éxito los trabajos que están llevando a cabo en este día.